Y vamos a bailar Cintura, pintura, pintura y cadera Cintura, pintura con acero y remolial Oye, y los gigantes de la cumbia ¿Cómo gozan? Y el saludo va para Pablo Pirata Bailando, bailando, bailando sin parar Bailando, bailando, bailando y remolial Cintura Y para todos los compañeris Cintura, bailando, bailando, bailando y remolial Eh, otra vez Cintura, pintura, pintura y cadera Cintura, pintura con acero y remolial Y vamos a bailar Cintura, pintura con acero y remolial Cintura, pintura con acero y remolial Bailando, bailando, bailando sin parar Bailando, bailando, bailando y remolial Bailando, bailando sin parar Yo que no Bailando, bailando sin parar Para ver lo Bailando, bailando mar ¡Suscríbete!